La expareja ha quedado maravillada con Estepona, tras anunciar su divorcio el pasado 2 de julio de 2021, después de 13 años de matrimonio y 4 hijos en común, Amelia Bono y Manuel Martos, el hijo de Rafael, se disponen a disfrutar del verano respetando a rajatabla esto de continuar juntos, sin ser marido y mujer, por el bien de sus negros. Si bien el ex matrimonio decidió poner punto y final a su relación amorosa, aprovechan de su excelente trato y conexión para seguir unidos conservando así una bonita amistad y compartiendo tiempo de calidad con sus cuatro tesoros, Jorge, de 12 años, Manuel, de 10, Gonzalo, de 7, y el pequeño de la casa, Jaime. La influencer de 40 años desveló a través de su cuenta personal de Instagram que tanto ella como el hijo menor de Rafael ya disfrutan de la estación estival. De hecho, escogieron como destino veraniego a la playa de Estepona, en Málaga, tal y como podemos observar, la abogada nacida en Madrid concretó vacacionar en la localidad turística malagueña con el responsable de A.I.R. para disfrutar de unos días de desconexión total y para que sus pequeños estén felices con papá y mamá, lejos de los focos mediáticos. Además, tanto la ex nuera del divo de Linares como su ex marido se mostraron encantados con la gastronomía del lugar y, en efecto, publicaron una increíble postal junto al chef del reconocido restaurante de la ciudad mencionada antes, Restaurante El Pescador. El mejor, de esta manera, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera consigue revolucionar a su fanaticada mientras demuestra que ninguno de los dos se resiste a los tradicionales platillos del sitio. Finalmente, destacamos que Amelia Bono y Manuel Martos llevarían meses haciendo vida por separado pero conviviendo bajo el mismo techo junto a sus cuatro retoños, los amados nietos.